Y me toca partir con una propuesta para primer año básico, una propuesta de integración a través de la figura 2D y 3D. Y la propuesta que les quiero compartir es una propuesta que busca integrar la matemática con las ciencias naturales y la tecnología. Aquí. Vuelvo a este enfoque de resolución de problemas de los recursos sumo primero, pero me centro en la parte inicial de cuando partimos con esta espiral. Una espiral es como una metáfora del enfoque de los recursos escolares. Con esta situación o problema desafiante. Donde sabemos, yo como profe, sé cuáles son las características de mi estudiante y sé cuándo un problema va a constituir realmente un problema matemático para niños y niñas. Entonces, desde esa perspectiva, desde este problema inicial o situación inicial, miro las lecciones o miro los temas. Por ejemplo, acá estoy presentando los primeros nueve temas del tomo uno de los recursos escolares del sumo primero. Y cuando miro las lecciones y los problemas iniciales que ahí se proponen, en las diferentes lecciones, pienso en las características de mi estudiante. Y pienso también en el enfoque sugerido por la guía didáctica del docente, donde aparecen estrategias de resolución, habilidades, actitudes, contenidos, entre otros muchos elementos que propone la guía didáctica del docente. Pero es una propuesta. Entonces, desde ahí la característica de mi estudiante, mi estilo de enseñanza, va a permitir tomar una decisión. Y eso nos hace ver que existen temas que tienen más potencial de ser integrados que otros. Por ejemplo, puede ser que quizás la composición y descomposición tengan algunas conexiones con otras asignaturas, pero quizás no tantas, como lo tiene la lección número 6 de figuras 2D y 3D, que es la que les voy a compartir ahora. Sabemos que el desarrollo del pensamiento geométrico es una necesidad para el mundo de hoy, ¿cierto? El funcionamiento de objetos, el funcionamiento de diferentes elementos de nuestro entorno cotidiano. Entonces, esta lección comienza con la página que tiene el estudiante, ¿cierto? Donde aparecen ahí dos niñas con materiales dispuestos ahí. Entonces, yo puedo mirar ese problema inicial, pero antes miro cuál es la visión general, o al menos pienso yo, de este capítulo. ¿Para dónde va? Y dentro de los elementos centrales, habla de percibir características geométricas básicas, mediante los sentidos como la vista y el tacto. O sea, a través de una experiencia sensorial, voy adquiriendo y reconociendo ciertas características geométricas para explorar los objetos del entorno y relacionarlos con las figuras 2D y 3D. Y lo de entorno no es casual. Los recursos escolares del sumo primero, por lo general, presentan contextos o situaciones que son cercanas al estudiante. Que no está el problema de que tengo 450 manzanas en un carrito de feria y perdí 35. Son contextos que son cercanos y por tanto les hacen sentido. Entonces, miro esta visión general del capítulo de la lección, para posteriormente mirar el objetivo del capítulo. Bien, se declara que en primero básico se van a trabajar dos objetivos de aprendizaje. El catorce, identificar en el entorno figuras 2D, 3D y 2D y relacionarlos usando material concreto. Y el quince, que es identificar y dibujar líneas rectas y curvas. Tenemos estos dos objetivos, pero sabemos que hoy día el contexto pandémico nos hace mirar también lo que ocurre o lo que debería haber ocurrido en el tercer nivel de las bases curriculares de la educación parvularia. Que se declara ahí, identificar atributos de figuras 2D y 3D, tal vez como forma, cantidades de lados, vértices caras, observa en forma directa o a través de tics. Entonces, uno cuando mira a un objetivo, en este caso relacionado con figuras 2D y 3D, estamos mirando hacia atrás y también hacia adelante, que pasan segundo, en tercero o en cuarto. Porque las características de mis estudiantes de primero básico no son las mismas que la escuela que está a dos cuadras de la mía. Entonces, esta mirada en términos de progresión me permite situar de mejor forma la situación que se va a plantear. Entonces, tenemos esta situación inicial. Y el problema inicial que se supone que se presenta en la guía didáctica tiene que ver con presentar diferentes objetos que se asemejan a figuras 3D y pedirle a los estudiantes que la agrupen. En dos grupos, en tres grupos o en un solo grupo. Y ahí, en esa búsqueda de estrategias para poder agrupar el establecimiento de criterios o atributos, pueden aparecer diferentes conexiones, por ejemplo, con las ciencias naturales. Con el objetivo 8, explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diferentes objetos, clasificándolos según propiedades, identificando su uso en la vida cotidiana. Entonces, perfectamente a través de esta exploración o agrupación o clasificación, los niños y niñas podrían clasificar los objetos según la materialidad en la que estén hechas. O también, por ejemplo, si son acolaciones o alimentos, aquellos que son saludables o aquellos que no. Pero el foco del problema es que es un problema matemático donde hay que apuntar hacia las características geométricas básicas. Entonces, transitar desde esos conocimientos previos que están en otra área, como las ciencias naturales, me van permitiendo transitar quizás hacia características geométricas básicas. Reconozco esos conocimientos previos, puedo conectar con otras áreas y puedo establecer conexiones de quizás que los materiales o los objetos hechos de este material tienen que tener forma, este tipo de forma para que el material sea resistente, por ejemplo. Entonces, está esta situación o problema desafiante que podría, tiene que ver con la búsqueda de grupos quizás de cómo poder clasificar. Y luego viene este trabajo en grupo para la búsqueda de diferentes soluciones. Entonces, aquí se puede confrontar un poco lo que nuestros estudiantes dijeron en sala de clase, en el trabajo con lo que aparecen los recursos escolares del sumo primero. Por ejemplo, clasificándolos entre aquellos que ruedan y los que no ruedan. O los que se pueden apilar también. O la creación, por ejemplo, de objetos. Entonces, en esta creación de objetos, uno podría hacer la conexión con tecnología y con este objetivo de elaborar un objeto tecnológico según indicaciones del profesor, seleccionando y experimentando con diferentes elementos. Por tanto, desde una necesidad de la sala de clase, algo que falte en una sala de clase, con cajas, con latas, con diferentes objetos desechables, en el marco de la tecnología, la y los estudiantes podrían comenzar a establecer ciertas conexiones entre los materiales, a cortar, a medir y a construir un objeto tecnológico que responda a una necesidad específica. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría mirar cómo la matemática entrega un conocimiento importante que es sobre las características de las figuras 2D y 3D al área de tecnología, o a la asignatura de tecnología y a la asignatura de ciencias naturales. Pero no solamente la matemática entrega esa puerta, esa asignatura, sino que también en viceversa. Y se va generando un ciclo. Donde, por ejemplo, este problema que les cuento de la sala de clase y de la creación de un objeto tecnológico tiene de conocimiento matemático, características de figuras 2D y 3D, y también de ciencias naturales, de las características de los materiales que conforman esas figuras. Esta es una propuesta, esta es una idea que integra un problema quizás a través de diferentes asignaturas.